Hola, soy Victoria Pérez, pertenezco al Observatorio de Violencia Obstétrica de Mendoza. Estamos acá convocadas con varias organizaciones para manifestarnos en contra de la violencia ginecoobstétrica y neonatal. Es la primera jornada nacional de lucha que se hace y se está haciendo en distintas localidades del país. Las organizaciones que estamos acá convocándonos son el Observatorio de Violencia Obstétrica, el Espacio Mamacay, que es un espacio que hace formaciones y acompañamientos a mujeres, la Organización Mamíferas, que son dulas y parteras de Mendoza, el FOL, el Frente de Arío Santillán, entre otras organizaciones. La violencia obstétrica, que es la situación por la cual nos convocamos acá, es una de las violencias más naturalizadas de las que se ejercen contra los cuerpos y los procesos sexuales de las mujeres y las personas con útero. Esta violencia es tipificada en la Ley 26.485 como uno de los ámbitos en los que se desarrollan las violencias hacia las mujeres, ya que la violencia obstétrica puede expresarse como violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. Es una violencia que ejerce el personal de la salud cuando las mujeres son atendidas en los lugares cuando transitan un embarazo, un parto o un puerperio. Esta violencia se expresa cuando hay un abuso de medicalización que incluye intervenciones en los cuerpos de las mujeres sin ningún tipo de necesidad cuando el proceso del embarazo y el parto es un proceso fisiológico y natural. Generalmente, las mujeres cuando llegan a un hospital para parir, al llegar ya son intervenidas sin el consentimiento de ellas. Por esto decimos que como el embarazo y el parto es un proceso sexual, la violencia obstétrica es violencia sexual. Intervienen los cuerpos de las mujeres sin el consentimiento de ellas, por ejemplo, introduciéndole sustancias para acelerar el proceso de dilatación, por ejemplo, la oxitocina sintética. Esta es una de las manifestaciones, la otra tiene que ver con el trato deshumanizado, minimizándonos, infantilizando a las mujeres, llamando a las mamitas, por ejemplo, entre otras formas de dirigirse a ellas. Pero sobre todo subestimando la palabra y no dando la posibilidad de ser parte de todo el proceso cuando llegan a un hospital. En Argentina tenemos una ley que se llama Ley de Derechos de las Madres y los Padres y los Hijos Recién Nacidos, que se denomina Ley de Parto Respetado. Esta ley fue promulgada en el 2004, reglamentada en el 2015, posterior a la Ley de Protección hacia las Mujeres. Y esta ley lo que hace es mencionar todos los derechos que tienen las personas cuando van a transitar el embarazo, el parto o el posparto en una institución. Entre esos derechos se encuentran, por ejemplo, al estar acompañada en todo el proceso, cosa que en general no se cumple en ninguna de las instituciones. Generalmente cuando una mujer llega a parir no la dejan entrar acompañada durante el proceso de trabajo de parto, que es muy importante estar acompañada en ese momento. Esta ley, entonces, en Mendoza, como en muchos lugares del país, no se está aplicando porque entre las cuestiones que enuncia, como esta de estar acompañada, las otras tienen que ver también con respetar el proceso natural, biológico y psicológico del embarazo y del parto. Y como les decía recientemente, recién, estas generalmente se intervienen en los procesos. Entonces, no se respeta el proceso natural y psicológico y es uno de los derechos que dice la ley que tienen que ser respetados. Entre tanto, la mayoría de los derechos que enuncia la ley no son respetados en las instituciones de Mendoza. Hay, por ejemplo, el año durante la pandemia, el hospital Carrillo, que era el hospital que sí estaba adaptado a respetar la mayoría de esos derechos, fue un hospital que dejó de atender los procesos de parto, solamente atendía el proceso expulsivo, que es la parte final del proceso de parto, cuando está por nacer el hijo o la hija. Y ese hospital era el único que se estaba adecuando la ley. Bueno, ese hospital ya no está atendiendo en general estos procesos. Entonces, en Mendoza estamos ante un vacío en las instituciones respecto al respeto de estos derechos. Mi nombre es Ludmila Rivero. Tengo dos hijos, Benicio de 10 y Amaru de 6, con dos experiencias muy diferentes. Hace 10 años, cuando decidí tener a Benicio en el hospital Lago Mayore, sufrimos juntos violencia obstétrica. En ese momento no sabía lo que era la violencia obstétrica, la descubrí ahí, descubrí acuerpando la situación de violencia lo que era. Eso me llevó en principio a luchar para visibilizar lo que estaba sucediendo dentro de las instituciones. Y empezamos un camino con otras mujeres que habíamos transitado la misma situación de lucha. Fue así que arrancamos con el observatorio de violencia obstétrica, del que fui referente durante varios años, antes de pasar el mando a Vicky. Y también me llevó a mí a descubrir mi camino personal, que mi próximo hijo lo quería tener de otra manera. Ahí descubrí los partos domiciliarios y la posibilidad de poder parir en mi casa y así fue, que a mi segundo hijo lo tuve en mi casa. Fue la experiencia más trascendental y maravillosa que viví en mi vida. Conjuntamente o paralelamente me he formado como acompañante perinatal, de los procesos de las mujeres. Y es así como en la actualidad, después de haber atravesado estas experiencias y de haber luchado durante muchísimos años contra la violencia obstétrica, acompaño en la actualidad a mujeres en los procesos de embarazo, parto, puerperio, lactancia, para que estas etapas de nuestra vida, que son las más importantes de las mujeres que hemos decidido maternar, las podamos atravesar en libertad, con respeto y amor. La idea es justamente que no haya otra manera de traer hijos e hijas a este mundo que no sea en amor, en libertad y en respeto. Y eso es lo que seguimos exigiendo y por lo que seguimos luchando hoy. En Mendoza, hace dos días, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica, hemos implementado una encuesta para conocer las experiencias de nacimiento en las instituciones de acá de la provincia. Esta encuesta es un formulario de Google Drive que pueden llenar todas las personas que han transitado una experiencia de nacimiento desde el 2010 hasta la actualidad. Nos encuentran para poder conectarse y encontrarse con este formulario en el Instagram del observatorio que se llama Obo Mendoza o nos pueden escribir al correo que es observatoriodepartorespetado.com.